La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para celebrar la Santa Eucaristía en el decimoquinto domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos hablará sobre el envío de los discípulos de dos en dos, porque el Evangelio se vive en comunidad. Por eso estamos aquí hoy, como una gran comunidad, en torno a Jesús para vivir su palabra y ser sus enviados por el mundo. Atendiendo su llamado, hoy nos fortalecemos con el banquete eucarístico, para ser testigos suyos en el mundo. Recibimos de pie, todos, al presbítero Erwin Apolinar, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Oramos en esta Santa Misa por el Papa Francisco, por su vida. Por su vida, salud e intenciones. Por nuestro obispo Dios es sano, Mario del Valle Moronta, por su vida, salud, su ministerio pastoral, sus intenciones particulares. Por el obispo auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala, por su vida, salud, por sus intenciones. Oramos también por todos los sacerdotes, seminaristas, por el cursillo de admisión al seminario que se realizará el próximo fin de semana. Oremos también al Señor por la salud y recuperación de José Alexander Luna, por la conversión y salvación de Rodolfo Alirio Pernia. En acción de gracias a Dios, por favor recibido, en intercesión de Santa Rita. Por el eterno descanso del prevíctor Stephen Harney, Fray Néstor Rivera, Francisco Alberto Muñoz Guerrero, Luisa Ana Espinosa, Daisy Ochoa, Salvatore Yatzeta, al cumplirse dos años. Y por todas las benditas almas del purgatorio, por Jorge Eliezer Rodríguez Hernández, a sus tres años de partida, y por Buenaventura Chacón Guerrero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Te amamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas Tú que quitas El pecado Del piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del piedad De nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad De buena voluntad Porque tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Oremos Señor Dios Que muestras la luz de tu verdad A los que andan extraviados Para que puedan volver al buen camino Concede a cuantos se profesan como cristianos Rechazar lo que sea contrario Al nombre que llevan Y cumplir lo que ese nombre significa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Las lecturas de este domingo Hablan de llamada Elección y envío Tres aspectos de una misma vocación Que se vive en el desapego radical Y en el servicio El profeta Amos Y después de Jesús Los apóstoles Constatan que la fidelidad A esta llamada de Dios Compromete toda la vida Elegidos en Cristo Dice Pablo Nosotros hemos sido llamados Y enviados A anunciar el evangelio Escuchemos atentos este llamado Que es para todos nosotros Ahora Primera lectura Lectura del libro del profeta Amos En aquel tiempo Amasías Sacerdote de Betel Le dijo al profeta Amos Vete de aquí Visionario Y huye al país de Judá Gánate allá El pan profetizando Pero no vuelvas a profetizar en Betel Porque es santuario del rey Y templo del reino Respondió Amos Yo soy profeta Ni Yo no soy profeta Ni hijo de profetas Sino pastor y cultivador de higos El Señor me sacó de junto al rebaño Y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Palabra de Dios Y alabamos Señor Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Tu misericordia Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación Estalla cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra Muéstranos Señor Tu misericordia La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Muéstranos Señor Tu misericordia Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Muéstranos Señor Tu misericordia Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo Para que fuéramos santos E irreprochables a sus ojos por el amor Y determinó Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos Para que alabemos y glorifiquemos la gracia Con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia Con toda su sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegara la plenitud de los tiempos Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra Tuvieran a Cristo por cabeza Con Cristo somos herederos también nosotros Para que estos estábamos destinados Por decisión del que lo hace todo según su voluntad Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria Nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo En él, también ustedes Después de escuchar la palabra de la verdad El evangelio de su salvación Y después de creer Han sido marcados con el Espíritu Santo prometido Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia Mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios Para alabanza de su gloria Palabra de Dios 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 Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y por su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Para ellos, los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en la segunda lectura cuál es la voluntad de Dios, cuál es el proyecto de Dios. No sólo en general, sino el proyecto para cada uno. Dice, en primer lugar, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Por tanto, no es que Dios improvisa. Vamos a ver qué hago con esta persona, ¿no? Ya desde la eternidad, el Señor nos eligió en Cristo. Con una finalidad muy clara, dice, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Cuando uno llega a una cierta edad, sobre todo cuando está saliendo de bachillerato, pues se ve asaltado por la pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero es una cosa que ya deberíamos pensar desde antes, ya desde niños deberíamos aprender a hacer nuestro proyecto de vida, porque es toda la vida. Porque podría pasárselos la infancia, la adolescencia, la juventud sin haberla aprovechado bien. Por eso ya desde niños debemos acostumbrarnos, o debieron acostumbrarnos, a pensar en nuestro proyecto de vida. Y a los que tienen niños, adolescentes y jóvenes en sus familias, y todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la educación y de la orientación vocacional, pues deberían interesarse esas personas para que cada uno de esos niños, adolescentes y jóvenes pueda ir clarificando cuál es su proyecto de vida. Pero Dios no improvisa, Dios ya desde toda la eternidad, hizo un proyecto de vida para nosotros, que es el proyecto de la santidad. Que seamos santos. Uno podría plantearse, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser arquitecto, o quiero ser futbolista, o cualquier cosa. Pero más allá de todo eso, y como fundamento de todo eso, está precisamente el proyecto de Dios. Dios tiene como proyecto para nosotros ser santos, que seamos santos. Hay una anécdota bastante interesante de San José María Escrivá de Balaguer, un santo sacerdote del siglo pasado. Los seguidores pertenecientes al Opus Dei, que había sido fundado por él, decidieron hacer una universidad. Una sugerencia que les había hecho San José María. Y entonces, se cuenta que en la inauguración, uno dijo estas palabras. Dijo al sacerdote José María Escrivá, usted nos pidió que hiciéramos una universidad, pues aquí está hecha la universidad. Y entonces, cuando le tocó hablar a José María Escrivá, sacerdote, él dijo, me van a disculpar, pero yo no les pedí que hicieran una universidad. E hizo silencio. Y entonces, todo el mundo se quedó como extrañado. Dijo, pero bueno, ¿y cómo es esto? No entendemos. Y claro, se creó un momento así como de incertidumbre, ahí en ese acto de inauguración. Y entonces, él dijo, yo quiero aclarar lo siguiente. Yo no les pedí que hicieran una universidad. Les pedí que se hicieran santos haciendo una universidad. Ay, todo el mundo ya se calmó, ¿verdad? El nervioso. Muy bien, es que eso es lo que tenemos que tener claros. No es tanto que yo haga esto o haga aquello, sino que me haga santo haciendo esto o aquello. Si yo decido ser sacerdote, es para hacerme santo siendo sacerdote. Pero el que decide casarse y formar una familia, como esposo o como esposa, no es simplemente para casarse y formar un hogar, sino para hacerse santo siendo esposo. Para hacerse santa siendo esposa. Y así sucesivamente, cualquier cosa que proyectemos en nuestra vida tiene que ser encuadrada siempre dentro del proyecto de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo sea santo. Y yo me voy a ser santo en cualquier cosa que Dios me pida, porque eso que Dios me pide que yo haga es para que yo me haga santo haciendo eso. Un padre de familia, un esposo y padre de familia se hace santo viviendo su vocación de esposo y de padre de familia. Una mujer que se casa, pues se hace santa siendo una esposa santa y una madre santa. Y los hijos tienen que aprender a ser hijos siendo santos hijos. Por eso, primero que nada, tenemos que tener claro que estamos llamados a la santidad. Un ingeniero, un arquitecto, un chef de cocina, el que arregla los muebles, en fin. Cualquier persona, en cualquier oficio que ejerza en la vida, tiene que hacerse santo haciendo eso. Si a mí me toca lavar los platos, pues tengo que hacerme santo lavando los platos. Si me toca pasar coleta, pues me hago santo pasando coleta. Si me toca barrer, me hago santo barriendo. Hay un santo que es representado con una escoba, ¿saben quién es? ¿Se acuerdan? San Martín de Porres. Ah, bueno, se santificó con la escoba, ¿verdad? Cumpliendo esa función que le tocaba, de barrer, de limpiar. Y así se hizo santo. Y por eso la escoba es un instrumento también de santidad. Por eso, queridos hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo siempre con esa visión. Que yo me haga santo haciendo esto. Y hay cosas que me ayudan a alcanzar esa meta de la santidad. Como también tenemos que tener claro que hay cosas que nos alejan de la meta de la santidad. Pues tenemos que aprender a reconocer y hacer un discernimiento para poder siempre saber con certeza, con la luz del Espíritu Santo, qué es lo que me ayuda a ser santo y qué es lo que en cambio me aleja de la santidad. Para escoger aquello que me ayuda a ser santo y rechazar todo aquello que me aleja de la santidad. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, para que podamos ver y entender con claridad las cosas de la vida, tanto nuestra vida humana como nuestra vida espiritual. Luego dice el texto, e irreprochables a sus ojos por el amor. Esta frase es muy interesante. Ser irreprochables a los ojos de Dios por el amor. Dice un santo, al final de nuestra vida, seremos examinados sobre el amor. Sobre el amor. Cuando uno es estudiante, ¿cómo agradece uno que el profesor le diga las preguntas del examen? Y sobre todo si es el examen final. Si el profesor le dice, mire, van a salir estas preguntas, uno pues agradece muchísimo eso, porque así uno se asegura de qué es lo que va a estudiar, qué es lo que va a aprender, qué es lo que va a responder en el examen, y va a sacar una buena nota. Y va a probar la materia. Pero qué difícil es cuando uno no sabe ni de qué va el examen, ni cuáles son las preguntas. En cambio Dios ya nos dio, nos dio el cuestionario del examen final de nuestra vida. Y por eso dice, por el amor, irreprochables a sus ojos, por el amor. ¿Qué es lo que Dios nos va a preguntar en el examen final de nuestra vida? Nos va a preguntar si hemos vivido el amor. Si hemos vivido el amor. Por eso dice el apóstol San Pablo, ya podría yo dejarme quemar vivo, sacrificar, podría regalar todas mis cosas y quedarme sin nada, podría hacer, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Todo eso cae en el vacío, se vuelve inútil, porque lo que le da valor a todo lo que decimos, pensamos y hacemos, es el amor. Es el amor. Si yo voy a lavar los platos, pues los tengo que lavar con amor. Si los lavo lleno de rabia, lamentándome, protestando, murmurando, pues no me sirve de nada. Pero si yo hago ese oficio, a lo mejor ni me gusta, pero lo hago ofreciéndoselo a Dios, con sencillez, con humildad, con amor, ese valor eso adquiere un valor sobrenatural y me ayuda a ser santo. Por eso no es tanto lo que yo hago, sino sobre todo es con qué espíritu lo hago. Si lo hago, por el amor. Si lo que me mueve es el amor. Eso es lo que tenemos que tener en primer lugar claro. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué hago las cosas? Y el verdadero motivo tiene que ser, a los ojos de Dios, el amor. Hacer las cosas por amor. Y el resto del texto nos habla de Cristo. Cristo es todo. Cristo es el centro. Cristo es el centro de todo en nuestra vida. Tenemos que centrar toda nuestra vida en Jesucristo. Y por eso tenemos que recordar siempre nuestra mente y recordar en los afectos de nuestro corazón que todo lo hacemos por el Señor. Todo lo hacemos por Cristo. Y que todo lo que hagamos por el Señor, todo lo que hagamos por Cristo nos va a abrir las puertas del cielo, las puertas del paraíso. Por eso, ojalá que ustedes, los que tienen la hojita domingo, los que tengan el pan diario, o tengan la oportunidad de verlo en el celular, retomen siempre en la semana los textos de la palabra de Dios y vuelvan sobre ellos y medítenlos y profundícenlos para que vaya creciendo cada vez más el conocimiento de esa voluntad de Dios. Vaya creciendo el conocimiento de la voluntad de Dios. De hecho, al final, dice aquí, con Cristo, perdón, más atrás dice, Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Uno se pregunta, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? ¿Qué será lo que Dios espera de mí? Pues en la medida en que yo me abro al Espíritu Santo y lo dejo que actúe en mí y que me ilumine, el Espíritu Santo me va revelando el misterio de la voluntad de Dios. Y más abajo dice, para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad. La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Por eso tenemos que dedicar tiempo a la oración, tiempo para entrar en intimidad con el Señor y poder dialogar con Él y poder disponer nuestro espíritu para que el Señor pueda hablarnos y podamos escuchar su palabra y podamos descubrir el misterio de su voluntad. en el Evangelio de hoy encontramos a Jesús que llama a los doce apóstoles y los envía de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. En la munición de entrada se nos decía que en esta liturgia se nos habla de la elección, la vocación, la elección y el envío tres cosas muy importantes Dios nos llamó Dios nos eligió y Dios nos envía para que cada uno de nosotros participe en la misión de Cristo y cuál es la misión de Cristo la salvación de toda la humanidad eso es lo que Dios quiere realizar por medio de Jesús que todos los seres humanos se salven lleguen a la santidad alcancen la salvación y cada uno de nosotros tiene que hacerlo primer lugar para sí mismo por eso tenemos que trabajar por nuestra salvación cada uno tiene que ocuparse no preocuparse sino ocuparse en alcanzar su salvación su santidad pero también tenemos que ocuparnos de la santidad de los demás cada uno en su ambiente los padres de familia primero los esposos el esposo tiene que ayudar a su esposa a ser santa y ella tiene que ayudarlo a él a ser santo pero no probándole la paciencia que algunos le ponen a prueba la paciencia al otro y entonces dice no es que estoy ayudándolo para que se haga santo no esa no es no es haciéndole la vida imposible al otro que lo ayudamos a ser santo lo mismo a los hijos o los hermanos entre sí o los hijos con los papás a veces los hijos se ponen así como rebeldes y le ponen a prueba la paciencia a los papás mamá es que yo quiero ver si tú te haces santa entonces por eso te estoy probando la paciencia no ese no es el sentido el verdadero sentido es como yo colaboro para que la persona que Dios me ha puesto a mi lado en la vida alcance esa meta de la vida que es la santidad a veces ayudamos a las personas a alcanzar metas de la vida en este mundo y nos olvidamos que la más importante es la meta total de la vida la meta general de la vida uno puede haber tenido mucho éxito en algún aspecto de la vida en este mundo y no haber alcanzado la meta de la vida que es la santidad por eso volvemos siempre a lo mismo tenemos que tener claro que la meta es la santidad por eso los esposos se ayudan el uno al otro a ser santos el uno ayuda al otro para que alcance la santidad y lo mismo los padres de familia ayudan a sus hijos a que se vayan haciendo santos desde pequeñitos tenemos muchos santos niños niños que alcanzaron la santidad ya desde su infancia y murieron siendo niños santos y decía san juan bosco hagamos que entre primero dios antes que entre el diablo como decía san juan bosco hagamos que entre primero dios antes entre el diablo pues esa es una tarea que tienen los padres de familia y los profesores los sacerdotes las religiosas tenemos que hacer que primero entre dios para que dios ocupe verá la mente el corazón y la vida de nuestros niños antes de que entre el diablo y se apodere lamentablemente en el mundo de hoy el diablo anda suelto se suele decir ¿no? y con mucha facilidad se va metiendo en la mente en el corazón de los niños fíjense ustedes cuantas noticias terribles niños adolescentes que están cometiendo crímenes y desórdenes de todo tipo ya desde pequeños ¿por qué? porque a través de la televisión el cine el celular etcétera el demonio se ha ido metiendo y va conquistando la mente y el corazón de esos muchachos por eso el padre y la madre de familia los educadores y todos los responsables tenemos que cuidar la mente y el corazón de nuestros niños para que no los toque el mal para que entre dios y no entre el diablo tenemos que ser responsables en este sentido y lo mismo en todos los ambientes de nuestra vida en los ambientes de trabajo en los ambientes de diversión porque el demonio siempre va a buscar meterse siempre va a buscar alguna rendija que le dejemos por ahí para meterse y echar a perder todo lo bueno fíjense ustedes en estos días como terminó un partido de fútbol de esos que han pasado estos días por televisión y si que casi que más que el partido lo que se hizo noticia fue la pelea que se armó al final y a lo mejor tantas cosas buenas que pasaron en ese partido de fútbol pasan desapercibidas porque el mal se hace más fuerte más visible toma cautiva más la tensión pues tenemos que darle más espacio a lo bueno porque lo bueno existe y hay muchas personas buenas en el mundo pero lamentablemente a eso no se le hace publicidad a veces hablamos más de lo malo que de lo bueno entonces tenemos que también nosotros ocuparnos de esta misión de la santidad el papa hoy san juan pablo segundo al inicio de este tercer milenio escribió una carta para toda la iglesia que ojalá la consigan y la lea que se llama novo milenio inneunte al inicio del nuevo milenio y en esa carta que tiene cosas maravillosas que vale la pena leer y meditar todas super interesantes hay una cosa muy interesante con relación a esto dice el papa la prioridad pastoral de la iglesia para el tercer milenio es la pastoral de la santidad oigámoslo bien a veces nosotros le damos prioridad a muchas otras cosas que son importantes y que hay que hacerlas pero no hemos escuchado la voz del pastor que nos dice la prioridad pastoral de la iglesia para el tercer milenio es la pastoral de la santidad la pastoral de la santidad ojalá que nosotros todos podamos colaborar con dios en esta misión hacer santo el mundo hacer el mundo santo que nadie se pierda dice jesús que ninguno de los que me has dado padre se pierda pues colaboremos con cristo verá trabajando por la santificación de las almas para que el demonio no entre sino que solo dios entre en la mente y en el corazón de toda la humanidad y todos podamos alcanzar esa meta de la vida que es la meta de la santidad hagamos profesión de nuestra fe creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y la tierra creo en Cristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció el poder de poncio pila fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hermanos y hermanas dirigamos nuestra oración al padre para que el feliz anuncio de la salvación se extienda a las periferias del mundo a través del buen testimonio de quienes profesan ser cristianos oremos juntos y con fe escúchanos señor para que la iglesia y sus pastores anuncien con valentía y dedicación sin cansarse nunca la palabra de dios que salva roguemos al señor escúchanos señor para que los geraldos del evangelio se muestren desprendidos de cualquier interés personal y anuncian libremente a cristo y su salvación roguemos al señor escúchanos señor para que cada uno de nosotros más allá del respeto humano nos comprometamos a anunciar a Jesús no sólo los cercanos sino también a los lejanos e indiferentes roguemos al señor escúchanos señor para que recibamos con gratitud la palabra de dios que escuchamos cada domingo durante la santa misa para poder transmitirla a los demás roguemos al señor escúchanos señor señor haznos disponibles a tu llamada ayúdanos a superar nuestro egoísmo y abrirnos a las necesidades de tu reino tú eres dios y vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito bendito sea el señor por este pan que nos dice fruto 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 de la tierra y el trabajo de los hombres te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor te presentamos oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba en tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia mira bondadosamente señor las ofrendas de tu iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como redentor a tu propio hijo sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar amar en nosotros lo que amabas en él y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos de francesa que hoy y la tierra de su gloria oh 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 en el cielo bendito el que viene En nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y su Obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense la paz. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz. ¡Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. Señor, no soy digno de que el Señor esté siempre con ellos. Señor, no soy digno de que el Señor esté siempre con ellos. Gracias, Señor. Y te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo soy feliz Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí Después de conjugarme haces como tú, me llenas con tu paz En cada pedacito de ese pan completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy De ahora en adelante nada nos separará Ya lo verás, te escondes en el pan Y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos Invitaste a cenar Y ahí les prometí, sé que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote levanta En el altar En el altar Me pongo de rodillas Porque sé Que en esa lucia tú estás Te escondes en el pan Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz Y en cada misa tú Repites tu sacrificio Jesús Mi amigo Jesús Hoy te quiero contar Jesús Amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el pan Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Y hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús 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 de la vida Adelante Alma de Cristo Sanctifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Enviágame Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti. Para con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como decía al inicio, el próximo fin de semana, con el favor de Dios, vamos a tener el curso de admisión de candidatos al nuestro seminario Diosesano, Santo Tomás de Aquino. Le pedimos a todos que nos acompañen, especialmente con su oración durante estos días, para que el Espíritu Santo ilumine a todos. En primer lugar, a esos niños y jóvenes que se presentan para discernir su vocación a la vida sacerdotal. También para que el Espíritu Santo ilumine a los padres de familia de esos niños y de esos jóvenes. Y también para que nos ilumine a todos los sacerdotes y los obispos que estamos ocupando, que tenemos una misión muy específica, todos los párrocos y todos los sacerdotes, de animar las vocaciones, de hacerle un acompañamiento a esos niños y jóvenes. Y luego también por el equipo del seminario que tendrá que discernir y decidir quiénes serán para el próximo año los seminaristas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias al Señor. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intersección ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.